Hoy la actividad en el interior del nuevo centro de servicios sociales era más o menos la habitual en unas dependencias de este tipo. No en vano en estos días los técnicos municipales tratan de acostumbrarse al nuevo espacio ubicado en este edificio de la zona de la soledad que desde hoy ya prestaba atención al público. Ha sido un largo trayecto desde que se puso en marcha este proyecto hasta hoy por el camino todo tipo de vicisitudes y entre ellas el cierre durante muchos meses con varios desperfectos y deficiencias que la empresa que lo construyó ha tenido que subsanar. Ya está todo digamos en funcionamiento, está todo corregido, falta unas pinceladas para estar al 100% como no podría ser de otra manera. En principio estamos también arreglando el tema del exterior para evitar humedades futuras y demás. Pues estamos aquí en principio a pleno rendimiento, muy contentos, muy satisfechos con el trabajo, con la labor que hemos realizado. Salado volvía a insistir en que pese a la adquisición del mobiliario a fines del pasado año y que supuso una inversión de 80.000 euros por parte del actual gobierno municipal, lo cierto es que el gobierno del PP no había tramitado la contratación de la luz y el agua definitivo por lo que hasta hace esas semanas el edificio contaba con luz y agua de obra. En principio estaremos aquí atendiendo ahora en verano al público de 10 de la mañana a 1 de mediodía y en invierno pues como siempre de 9 a 1. Estamos de luna a viernes como siempre y en principio pues con total normalidad estamos funcionando, estamos muy contentos de esta apertura de este nuevo edificio que dará como digo una mayor cobertura social a todas las personas que lo necesitan. Sobre una parcela municipal de 2.194 metros cuadrados en la zona de la soledad entre las calles Terral, Pintor Agustín Segura y Pintor Valdés Leal, el nuevo edificio ha supuesto una inversión de 857.000 euros además de los 80.000 euros para mobiliario. Cuenta con una superficie de 993 metros cuadrados construidos y 897 útiles y dispone de 8 despachos de atención al público y dos de familia que ocupan una superficie de casi 150 metros cuadrados. Además cuenta con una sala de observación infantil y una ludoteca, un salón de actos, una zona de espera y de atención al público y salas de administrativos técnicos y de reuniones.